Gómez Aceibo y Pombo, en cuanto firma con una importante base de clientes internacionales, necesariamente tiene que estar presente en esos foros en los que están muchos de sus clientes y nosotros siempre tenemos que estar con nuestros clientes. Lo que da el carácter internacional a un despacho, como el nuestro, y en general a cualquier despacho, es el tipo de cliente que tiene y el tipo de asuntos en el que trabaja. Son asuntos transnacionales, donde el idioma inglés es el que predomina. No hace falta que el despacho tenga oficinas en todas las partes del mundo. Lo que sí caracteriza un despacho como internacional es que su cartera de clientes sea global, que sea internacional, cosa que ocurre en nuestro despacho. Lo que tienes que tener capacidad es de trabajar en esos asuntos, de dirigir esos asuntos, de dar servicio al cliente, pero con la mentalidad y con la forma de hacer que se espera en ese tipo de operaciones y para ese tipo de clientes. Además, tenemos bastantes abogados que tienen formación extranjera, abogados alemanes, abogados ingleses. Tenemos muy claro a qué tipo de clientes nos estamos dirigiendo, tenemos muy claro qué tipo de relaciones estamos desarrollando y tenemos un posicionamiento diferenciado del de nuestra competencia. Nos hemos consolidado como una marca reconocida y de prestigio, de primera fila dentro de los despachos españoles en la Citi. Hemos sabido adaptarnos a los cambios que ha habido económicos y financieros a lo largo de estos años y seguimos en esta misma línea, de crecimiento y de optimismo. Lo que nos depara el futuro es muchísimo trabajo y muchas ganas de hacerlo. Tenemos el equipo, tenemos los recursos, tenemos la habilidad y tenemos el plan. Entonces lo estamos llevando a cabo y vamos a seguir en esa línea.